Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Dicenlo Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Dicenlo Aquí ahora está la solución, transmutamos los bloqueos Fluye el amor, era necesario Estamos aquí desde el espacio La Casa Con varios colectivos, con la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, Radio Pimienta y demás Y sobre todo, hoy lo que hemos traído es mucho material sobre derechos sociales en Canarias Que la verdad que estamos padeciendo una situación de precariedad que está llegando a los límites Pues bastante, ya totalmente inaceptables para las familias La Casa de Canarias Semillas está aquí representando un poco el derecho de los campesinos a intercambiar y vender sus semillas Producidas y seleccionadas por ellos mismos a lo largo de los siglos Este derecho que ha sido un poco usurpado Me alegro Por las grandes multinacionales de la industria semillera Bueno, estamos presentando el espacio de aprendizaje libre al aire Y sobre todo las actividades que vamos a hacer este julio Que la idea es un poco que conozcan qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando y cómo estamos administrando ese espacio de aprendizaje libre La idea es que es un proyecto que nació este año, ha ido caminando poquito a poco Y va bajo las líneas de buscar una alternativa a lo que es la educación actual Rigiéndose sobre todo por la no directividad El banco del tiempo es el intercambio de habilidades No solamente intercambiamos servicios, sino que también intercambiamos productos Cualquier cosa que tú sepas hacer, sea barrer, cualquier cosa que tú sepas hacer, sea de tu profesión o que no seas profesional Lo puedes intercambiar con cualquier servicio En ese momento nosotros somos 104 socios que estamos en el banco del tiempo Cada uno está ofreciendo un celerazo Y todos intercambiamos entre todos El Movimiento 15M nos dividimos por temas, por iniciativas La Marea Negra se ocupa un poco del tema medioambiental Incluva varios temas Defensa del medioambiente en general Tema de protección de animales Difusión de información de agricultura ecológica Todo lo que tiene que ver con consumo responsable y demás Estamos difundiendo lo que es la situación que está sufriendo el pueblo saharaui en los territorios ocupados Ocupados por Marruecos, claro Que está ejerciendo una represión tremenda sobre todo esto Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Como dijo Bob One Love, esto es para gente de corazón Estamos en el tiempo, tiempo de unión, de luz y de amor Es la demostración práctica de que se pueden hacer cosas sin dinero Y de que la gente tiene la necesidad de hacer cosas Que no siempre pasan por el filtro de tener dinero o no Y un sitio de intercambio de ideas No solo de diversión sino de conciencia Y nada, la verdad que el festival es el segundo año que se hace Y es una iniciativa que nos parece súper buena Sobre todo, no solo para la gente que no conoce estos movimientos sociales O que por lo general no tiene acceso a estos materiales que hay en todos los puestos Sino también porque ayuda a las personas diferentes colectivas Que me parece bastante importante A vernos en otro tipo de situaciones Y sobre todo en unos acercamientos más afectivos o más lúdicos En el que podemos hablar Y intercambiar también un montón de perspectivas, de conocimientos y demás Que en otras ocasiones nos vemos a lo mejor más metidas en lo que es manifestaciones Y procesos concretos de lucha Y no tenemos tiempo de conocernos y relacionarnos Que es al final algo que nos lleva a hacer relaciones a Puyo Motu Y esto me parece que es caminar en la dirección Y me parece que tendrían que hacerse mucho más frecuente Y mucho más en todo el territorio Porque creo que es el futuro para salir de esta crisis Que no solo es una crisis económica sino de valores Medioambiental, social, etc. Queda todo en la pasta y no está calmo